bienvenido a este vuestro canal y ya estamos aquí en el segundo vídeo madre mía quien no lo iba a decir sobre todo a mí que yo pensaba que no iba a no tener ni moto y míralo como ya dije en el anterior vídeo pues bueno yo me saqué el carnet a 2 hace unos meses y y vamos como loco no yo tenía un tiempecillo el caprichico de sacármelo porque yo siempre conducido una 49 una neo y la verdad que me traía a todos los sitios pero súper contento pasa es que ya pensé digo bueno el día que muera la neo pues tengo que cambiar de moto porque no me hayáis con un muerto andando nunca me ha dicho total que que me puse me puse me puse y me saqué el a2 muy bien y ahora qué y ahora qué hacemos pues lo que intento decir en este vídeo lo que nos pasa por la cabeza cuando nos sacamos el a2 no que moto me compro qué cosa me compro muy bien hoy lo que quiero hablar en este vídeo sobre todo es bueno pues digamos los complementos que quieres comprarte cuando te saca el a2 porque porque bueno pues lo coge con muchísimas ganas si tienes dinero ahorrado te vuelves loco entonces sobre todo un consejo y es relax verdad porque nos volvemos a mirar tiendas haya dicho que viene detrás mía toma pararnos para verlo para acá aquí horas baby tratar que se nos puede ir la cabeza porque claro ya sabéis que con la ilusión de lado de poder conducir motos de mayor cilindrada de 125 se nos puede ir la cabeza entonces pues ante todo mente fría mente fría porque empezamos a mirar miramos en tiendas que si guantes que si vota que si calzado o sea calzado pantalones chaquetas casco de todo protecciones guantes que si vota que si calzado o sea calzado pantalones chaquetas y el caco de todo protecciones aguantes que si vota que si calzado o sea calzado pantalón chaquetas y el caco de todo protecciones guantes que si vota que si calzado un scooter con un casco en un jet de ahora lo pondré por aquí y la verdad es que no tenía equipación ninguna ninguna cero porque claro yo no era un cabre chico que tenía pero bueno me al final me pille la máquina esta y digo pues tengo que necesito algo para sobre todo para aplicarme entonces guantes tenía otro guante estos no pero no tenía chaqueta tiene una chaqueta típica de estas de impermeables sin protecciones nada que no era de moto vaya total que cogí me compré una chaqueta una chaqueta que es una marca ixess si no me equivoco y la verdad es que muy muy contento con ella porque en pleno en pleno invierno he estado con una sudadera una camiseta de manga corta y la chaqueta y de lujo entonces pues claro yo se le fue la cabeza también me compré un casco nuevo integral y vamos y me compré estos guantes porque ebay sin venir a cuenta y me mandaron un cupón de 15 euros para comprar lo que yo quisiera total que me que me compré los guantes tiene 18 millones de capas para que no entre el agua para que salga el sudor entonces cuál es mi consejo mi consejo es que no se os vaya la cabeza que yo entiendo que coja el que coja y con ilusión el tema de comprar una moto que luego ya cuando compré la moto ya queréis tener el equipamiento posible y bueno cuando yo empecé a salir con la moto a hacer entre comillas rutas que salía de rutas pero tenían ni idea entonces cada dos porque tenía que parar coger coger el móvil echarlo en vistacillo porque no tengo ningún soporte aquí me gustaría tenerlo pero ahora mismo no me lo voy a comprar y entonces vi por no sé si por fue por gearbest o que fino por internet vaya un pinganillo bluetooth super collejo me lo compré pero al ser tan pequeño por la batería duraba una hora y algo escasa pero digo bueno para lo que vale y que costaba me parece que eran 7 8 euros aproximadamente pues me lo compré digo de todas maneras todo el zayding el zayding hay que tener mucho cuidado con los pasos de peatones aquí casi todos nos meten cuando vamos a hacer el carnet de conducir o el de moto y nos trincan a todos por detrás y nos todo no fue muy bueno final me pillé un intercom que estoy muy contento con él y yo ya ya digo que todos los complementos que tengo y toda la ropa lo iré lo colocaré en los comentarios los próximos blogs y muy contento bueno a mí se me iba a ir la cabeza había unos unos vaqueros de que hablar cuando yo empecé a mirar por 49 y 90 por internet pero claro 50 euros por un lado ciento y pico euros que me gasté del casco otros ciento y algo que me gasté la chaqueta mala inversión de la moto pero mucha gente pues soy moteros ya tenéis y vuestra equipación cuando ya os sacáis un carnet pues no sé la pero yo no yo era un papa frita y como dije la otra vez soy un pico bono cuando he cogido la moto ha salido con una sensación super mala el estómago adiós qué sensación no 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 pasa pasa rápido ya no puedo aguantar más tío donde paro jodido necesito parar necesito parar donde paro donde paro otro semáforo saltado bien 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 y así y así y 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